Bien, pasamos nueva vez al centro de convenciones donde se inicia formalmente esta reunión de cancilleres de la Unión Europea y la CELAC. Adelante. Gracias. Para asuntos exteriores y política de seguridad. Señores miembros del Cuarteto de CELAC, compuesto por Dominica, Ecuador, El Salvador y República Dominicana. Excelentísimos señores ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegaciones. Señoras y señores, honorables señores viceministros, embajadores y funcionarios de este ministerio. Honorables miembros de las delegaciones internacionales. Distinguidos señores miembros de la prensa. Señoras y señores. Santo Domingo de Guzmán, situada en el corazón del Caribe, donde tantas veces tuvieron génesis acontecimientos determinantes de la historia de Europa, se viste de gala para dar la bienvenida a las delegaciones de la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Reunidas desde hoy con el compromiso de estrechar lazos y buscar soluciones a problemas comunes. Es un honor que apreciamos y que esperamos corresponder con la tradicional hospitalidad dominicana. Una muestra de la jerarquía y la importancia que le conferimos a este encuentro villiregional es la presencia del excelentísimo señor Presidente de la República, Danilo Medina, quien en unos minutos se dirigirá a todos nosotros para dejar formalmente abierto esta sesión de trabajo. Antes que todo, quiero felicitar al Presidente, al Gobierno y al Canciller de la República de El Salvador por haber garantizado la sucesión de la presidencia pro-témpore de CELAC para el año 2017, con lo que se garantiza la continuidad de este órgano regional cuya existencia todos nos hemos empeñado en salvaguardar. Es importante resaltar los objetivos básicos de este encuentro, intensificar el diálogo político, fortalecer la cooperación entre ambas regiones y abrir nuevas fuentes de comercio e inversión en beneficio de todos. La globalización ha nutrido al mundo de paradojas. Un país, por más pequeño que sea, es importante porque pertenece a una dinámica mundial en la que cada participante puede jugar un papel de precedencia. Sin embargo, nunca como ahora, los grupos regionales han cobrado tanta importancia. Fenómeno que América Latina no podía ignorar. La clave de la CELAC radica en el convencimiento de que la diversidad debe ser aprovechada para la unidad en nuestro lado del mundo y de que nuestras voces unidas deben ser también escuchadas. Hemos asumido con vigor el reto de la integración y hemos alcanzado niveles apreciables de consenso para la interpretación correcta de nuestras circunstancias en un mundo multipolar, lejos ya del fantasma de la Guerra Fría. Nos hemos convertido, además, en la plataforma por excelencia para la comunicación biregional y también de manera individual con otros países. Miramos la Unión Europea como un socio confiable, comprometido con una visión de la cooperación más a tono con los tiempos y las necesidades de nuestro continente. Queremos, además, compartir buenas prácticas y experiencias. Hay situaciones que se registran tanto en nuestra región como en la Unión Europea y es preciso que encontremos fórmulas que puedan ser aplicadas salvando, claro está, las diferencias. La migración es uno de esos casos experimentado de manera dolorosa en ambas regiones. En el foro reciente de las Naciones Unidas sobre la migración hablaba yo de la experiencia dominicana y la puesta en marcha del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, el cual, además de dotar de un estatus migratorio a más de 300 mil personas de 105 nacionalidades diferentes, permitió unir voluntades entre las autoridades nacionales y fortalecer el diálogo con la clase política, la sociedad civil y con los organismos internacionales en una sola dirección. De esa manera, garantizamos, además, el derecho a la identidad de una población que estaba en condiciones de vulnerabilidad. buscábamos, y lo hemos logrado, cumplir con el Objetivo 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca, y cito, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, y eso es precisamente lo que se ha hecho aquí en la República Dominicana por instrucciones y orden directa del señor Presidente de la República. Tenemos por delante una agenda extensa de la que saldrá fortalecido el diálogo que mantenemos con la Unión Europea. en la CELAC, impera un espíritu de apertura y de tolerancia, y sé que la Unión Europea también comparte esos dos elementos indispensables para la convivencia y el trabajo mancomunado. Sean todos, pues, bienvenidos a Santo Domingo. Los dominicanos les extendemos un abrazo fraternal y los invito a que trabajemos con entusiasmo, dedicación y respeto mutuo. Muchísimas gracias. Este mensaje del excelentísimo Miguel Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, es el inicio formal a este encuentro que tiene como sede a nuestro país. A seguidas, las palabras de la Honorable Señora Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. Excelentísimo Presidente, excelentísimo Canciller, dear ministers, colleagues, friends, es un placer para mí encontrarme de nuevo con los colegas y amigos de América Latina y el Caribe, con ocasión de esta importante reunión. Son tiempos de cambio para los continentes, tiempos en los que las antiguas líneas divisorias, heredadas de la Guerra Fría, finalmente se han borrado. Pero sabemos que las transiciones históricas no siempre son lineales. Entonces tenemos la responsabilidad de gobernar el cambio en América Latina, en Caribe y en Europa. Este año el Premio Nobel de la Paz lo ha recibido Colombia y con Colombia, toda América Latina. Permítanme que felicite a mi amigo, el Presidente Santos, y a María Ángela, la Cancillera Holguín, porque la Unión Europea apoya plenamente su esfuerzo adicional y el esfuerzo de los colombianos para conseguir una paz estable y duradura. Hemos apoyado el proceso de paz hasta ahora. Ahora, vamos a seguir apoyando y acompañando todos los esfuerzos para abrir un nuevo histórico capítulo en Colombia. Pero los desafíos a los que nos hemos confrontado son enormes. Lo sabemos muy bien aquí, en Caribe, en América Latina y en Europa. Pero podemos enfrentarlos con el esfuerzo, si nos lo hacemos juntos, pensamos en el cambio climático y en el acuerdo de París. Hemos llegado a firmar los colombianos. No podemos olvidar que un nuevo ciclón muy violento se ha batido, especialmente el Caribe, hace tres semanas que han acompañado este huracán. La Unión Europea ha sido destruida por este ciclón y expreso mis sinceras condolencias a las víctimas y a sus familias y les quiero asegurar el pleno apoyo de la Unión Europea. Somos muchos más fuertes cuando enfrentamos estos desafíos que son desafíos comunes y los enfrentamos juntos a través del Atlántico. Y de hecho, los vínculos entre Europa, América Latina y el Caribe nunca han sido más fuertes. Tenemos un programa muy completo en estos dos días de trabajo que incluye la firma del Convenio Internacional para la Fundación Unión Europea, CELAC. Pero nuestra asociación nunca debe confiarse en lo que ya tenemos. Queremos tener un objetivo superior y es en este espíritu que la Unión Europea y todos sus Estados miembros han venido aquí a Santo Domingo. Tuvimos una cumbre de gran éxito de nuestros jefes de Estado y de gobierno celebrados en Bruselas el año pasado. Nosotros, los ministros de Relaciones Exteriores, tenemos una responsabilidad muy especial, así como una oportunidad hoy, de darle seguimiento y garantizar que no solamente nuestras cumbres, sino también todo el trabajo que se realice entre una cumbre y otra, sea un éxito rotundo para beneficio de todos nuestros pueblos. De modo que pueden ustedes estar seguros de que una potencia mundial siempre estará comprometida para con América Latina y el Caribe y esa es la Unión Europea. Estamos comprometidos a esta alianza, a esta asociación y más que eso, estamos comprometidos para con esta profunda amistad. Nos vemos vinculados por la misma cultura, pero compartimos mucho más que historia. Estamos unidos por el mismo compromiso para con la justicia social, una economía justa y un orden mundial multilateral. De manera que cuando decimos que compartimos los mismos principios y los mismos valores, no solo lo decimos por decirlo, lo decimos porque estamos convencidos y porque lo vivimos. Juntos podemos realizar un nuevo vínculo transatlántico, un nuevo vínculo entre todos los continentes del Atlántico, el norte y el sur. Juntos podemos más. Muchas gracias. Merci. Thank you. La honorable señora Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. Es el marco de la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, sesionando en este primer encuentro en la República Dominicana. A continuación, las palabras del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina. Excelentísima señora Federica Mogherini, alta comisionada de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. Excelentísimo señor Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y anfitrión de este evento. Excelentísimos señores ministros, miembros del cuarteto de CELAC. Excelentísimos señores ministros de Relaciones Exteriores de CELAC y la Unión Europea. Distinguidos jefes de delegaciones presentes. Excelentísimos miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados en nuestro país. Honorables miembros de organismos multilaterales. Señores ministros y demás funcionarios del Gobierno de la República Dominicana. Señores invitados especiales. Señores de la prensa. Señoras y señores. Es un honor acoger este memorable encuentro de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños con la Unión Europea. Señoras y señores, quiero darles a todos ustedes una calurosa bienvenida en nombre de todos los dominicanos y en el mío propio. Espero que este diálogo al que damos hoy apertura sea fructífero y que además renueve los poderosos lazos históricos y culturales que nos unen desde hace siglos. Señoras y señores, celebramos la feliz coincidencia de que el Antiguo y el Nuevo Mundo se encuentren en esta ciudad de Santo Domingo, testigo inicial de acontecimientos que revolucionaron el mundo y desde entonces punto de encuentro de pueblos y de ideas. Latinoamericanos, caribeños y europeos, afrontamos hoy problemas comunes como las migraciones, el cambio climático y tantos otros desafíos que nos han llegado con la globalización y la revolución tecnológica. Confiamos en que esta plataforma bi-regional de diálogo político y cooperación nos ayude a abordar algunos aspectos de estos retos. Para avanzar en este camino, tenemos la excelente hoja de ruta que nos proporciona la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Esa agenda marca un hito en la construcción de un mundo inclusivo y justo para todos. Apunta a un futuro libre de pobreza en todas sus formas en el que nadie debe quedarse atrás. Pero la creación de este futuro implica muchas tareas, como la creación de capacidades, la transferencia de tecnologías, el fomento de las inversiones, la participación de la sociedad civil en los procesos nacionales de desarrollo y, por supuesto, un llamado urgente a crear y fortalecer alianzas estratégicas como esta. Todas estas son áreas en las que nuestra relación bi-regional está llamada a tener un papel esencial. Esta agenda implica también solidaridad, pues la financiación para el desarrollo es la principal herramienta internacional para la implementación de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se hace necesario, por tanto, que los países desarrollados cumplan su compromiso de destinar el 0,7% del PIB a la ayuda oficial para el desarrollo y del 0,5% al 0,20% hacia los países menos adelantados, ya que las cifras destinadas son aún insuficientes en relación con las responsabilidades asumidas. En este sentido, el Plan de Acción de Adi Abeba, adoptado en el año 2015 en el marco de las Naciones Unidas, nos ofrece un valioso instrumento para impulsar iniciativas y movilizar recursos a nivel bi-regional que, sin menospreciar nuestras realidades particulares, conduzcan a una mejor coordinación en los programas de cooperación que emanan del Plan de Acción CELAT-Unión Europea. Confío en que estas jornadas sirvan para abordar a profundidad temas claves, como la movilización de recursos y la coordinación bi-regional, de manera que logremos cumplir con esa meta deseada por todos, que es un mundo sin pobreza. Sin embargo, quiero señalar también que para el desarrollo equitativo que deseamos los países miembros de la CELAT, tan importante como la solidaridad es establecer reglas claras y justas en los mercados internacionales. En este sentido, creo que debemos redescubrir el enorme potencial que el comercio tiene como mecanismo creador de riqueza y de empleos. Pero para aprovechar este potencial, debemos asegurarnos de tener reglas que nos permitan competir en igualdad de condiciones. Como ya mencioné recientemente ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, las políticas de subsidios, especialmente de productos agrícolas, no solo suponen un uso cuestionable de los recursos públicos de los países más desarrollados, sino también un obstáculo, muchas veces insalvable para nuestras naciones, que no pueden poner en juego sus mayores activos de desarrollo. Creo que vale la pena poner este tema sobre el tapete en este foro y someto a la consideración de todos los presentes esta reflexión, porque a la larga, poder llevar productos a los mercados europeos sería una herramienta de combate a la pobreza mucho más transformadora y efectiva que cualquier política de ayuda para el desarrollo. Apreciados amigos, hay un asunto más del que me gustaría hablarles antes de cerrar estas breves palabras. Como saben, esta hermosa isla en la que nos encontramos está en una de las zonas más vulnerables al cambio climático del mundo. Al igual que muchos de los países que hoy nos visitan, hace apenas unas semanas nuestra región caribeña fue azotada por el huracán Matthew que dejó una estela de devastaciones a su paso por Jamaica, Haití, Cuba y las Bahamas e incluso en los Estados Unidos. Solo en Haití, según las Naciones Unidas, ese siniestro cegó la vida a 546 personas y dejó 2.1 millones de afectados, convirtiéndose en la mayor emergencia humanitaria desde el fatídico terremoto del año 2010. Los efectos adversos del cambio climático atentan día a día contra el desarrollo sostenible en nuestros países, en algunos casos destruyendo en pocas horas lo que tardó años en construir. La acción global no debe hacerse esperar más. El Acuerdo de París ciertamente es un avance y confiamos en su pronta entrada en vigor, pero no debemos descansar hasta que logremos la adopción de un instrumento legal que bajo la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático sea aplicable a todas las partes y puede ser implementado a partir del 2020, año en que expira el Protocolo de Kioto. Para los más vulnerables, como los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo, como la República Dominicana, los actuales cambios en el medio ambiente atentan contra su seguridad alimentaria, contra la preservación de sus recursos naturales y, en muchos casos, contra su propia existencia. No queda duda de que el acceso a fondos de financiación para programas de adaptación al cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad reviste tanta importancia que debería ser un punto estratégico en nuestra relación biregional. Señoras y señores, confío en que todos estos temas y muchos otros serán abordados a profundidad por ustedes a lo largo de estos dos días. Estoy convencido de que no solo daremos un paso firme de avance hacia el logro de nuestros objetivos comunes, sino que nos comprometeremos aún más con nuestros pueblos en la creación de nuevas y más prometedoras oportunidades para todos. Santo Domingo, la capital más antigua de las Américas y tránsito obligado de los primeros europeos que llegaron a estas latitudes, de nuevo les da la bienvenida. Reencontrémonos una vez más en un clima de amistad, respeto y colaboración mutua. Sumemos nuestras fuerzas para garantizar un futuro mejor a nuestros pueblos, a ambas orillas del Atlántico que nos une. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias.